Con motivo de las fiestas patrias, distintos trabajadores del municipio y la ciudad de Oaxaca disfrutaron de un torneo de fútbol rápido. El evento se realizó en el Deportivo Furama 2000 con el objetivo de una convivencia laboral y para fortalecer la unión entre los trabajadores. La actividad consistió en equipos conformados por 5 jugadores y un portero, nuevo campeón, ya que únicamente jugaron para divertirse por las conocidas retas. Por último, los empleados expresaron su felicidad al participar en eventos de este tipo y esperan que se realicen más. Para MVM Deportes, Jair Toledo.